Ya te vi, ¿cómo estás, don Pepe? ¿No? Ya te vi, mi Roy. René, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, buenas tardes. ¿Dónde anda Roy? Hola, en San Miguel de Allende ando. No, la pasas mal. Yo de veras, yo creo que algo hice mal. Pues, Roy, en San Miguel de Allende, nosotros aquí. Nosotros aquí. Abrazo, Roy. Debe estar en una terraza a todo dar, ¿verdad, mi Roy? Así es, así es. Se inventa paisaje, tampoco le creas. Pero sí estoy en un lugar así. ¿Dónde estás, Dinos, ya de una vez? No, pues, en un hotel. En un hotel, donde vamos a tener un evento al rato. Hasta misterioso. ¡Dángale! Bueno, está bien. A ver, don Pepe, una provocación a la distancia. A la distancia, yo estoy viendo con gran preocupación. Porque yo no me creo la civilidad que demostraron ayer en la reunión que tuvo el presidente con el INE. No me la creo hasta que el presidente pruebe, primero, que de verdad va a respetar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y segundo, hasta que nos borre a muchos la impresión que tenemos de que en Palacio Nacional ven al Instituto Nacional Electoral como una dependencia más del Ejecutivo. Bueno, pues, a ver, Roy, a la distancia, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver, Pepe, yo en principio me la creo, pero efectivamente, ¿qué pasa si el INE dice que hay alguna violación a la ley en el proceso de Morena? ¿Cómo va a reaccionar al presidente justo cuando le digan, no, sí, se hicieron mal, o cuando alguien le diga a Yelco le están violando los derechos políticos al no inscribirlo? ¿Qué va a pasar en esos momentos, no? Entonces, para mí ahorita es el proceso que está haciendo Morena para seleccionar al defensor de las redes, ¿no?, o de la cuarta transformación, ese está poniendo a prueba también autoridades electorales. ¿Le está poniendo a prueba? Porque además, pues, van a ver qué se hace, pero también violaciones de las leyes de funcionarios, a ver si hay apoyos en los estados, a ver si hay gastos excesivos, o sea, está poniendo a prueba el sistema electoral de alguna manera. A ver, René. El presidente ha puesto a prueba de manera continua el sistema electoral mismo. No aprueba, no, no ha puesto contra la pared. Contra la pared, vaya, ha habido un ataque que se ha definido como sistemático, esto es continuo, esto que estamos viviendo, estos procesos que se ha vivido, es una etapa más de esa intencionalidad estratégica que ha tenido el presidente de principio a fin, y que ha vulnerado constantemente las reglas de la institucionalidad democrática. El solo enunciado de los coordinadores de defensa de la cuarta T, no solamente es un eufemismo, sino hay ahí una gran parte, no voy a decir de sorna, sino de burla a las reglas mismas de lo que es el proceso democrático y a lo que dictan las reglas electorales. Sobre todo, a ver, lo que marca la ley, lo que están eligiendo es un candidato presidencial. No, no, están eligiendo, yo, yo, yo me guío, yo me guío por lo que estamos eligiendo, el coordinador que va de los comités para defender el movimiento de Morena para la regeneración nacional y la salvación de la patria. No, don Pepe. Es la vuelta. Bueno, es que a ustedes se les olvida que estamos con el, con el co-perfil en la política, es el presidente, es el mago del eufemismo, inventó todo esto para esconder el dedazo y lo apresuró porque sus planes eran en el otoño, pero como subestimora naturaleza humana de las ambiciones de poder de todas las gentes, eso puede ser, entonces se tuvo que precipitar y se le ocurrió entonces inventar, como esto ya había formado, ya había aprobado esta fórmula en todos los estados, Delfina no fue, Gómez no fue escogida como candidata a la gubernamental. Sí, no, así ha sido, así ha sido en todos los estados. Así es esto también, pero el INE, el INE va a tener, van a tener que reunir elementos jurídicos y ese va a ser el problema porque jurídicos para decir es que aquí lo que está usted haciendo es campaña para elegir candidato a la presidencia, no, y allí va a estar el alegato y en eso, allí los va a arrinconar otra vez a los consejeros del INE. Radio. A ver, mira, Joaquín, a ver, Morena sabe que iba a ser impugnado, lo sabía, lo sabía, porque el documento se cuida mucho las palabras que utiliza, o sea, nunca dice voy a elegir candidato, no, dice voy a elegir, bueno, nunca dice van a hacer campaña, van a iniciar recorridos, nunca dice nada que pueda hacer en el documento, ¿no? En la práctica nosotros sabemos que de ahí va a surgir el candidato, pero por ejemplo, el poderle negar a J. Cole en la inscripción es porque a diferencia de lo que han hecho en los estados, esta fue una invitación cerrada, no abrieron una convocatoria abierta de que inscríbanse el que quiera, es invitamos a estos cuatro más a los dos allegados, no hay nadie más, J. Cole dice, me están violando derechos políticos si no me inscriben, no, quieres ser candidata, espérate a la convocatoria de la precampaña y entonces en la convocatoria de la precampaña pues ya te inscribes, ahí están tus derechos políticos, pero Morena ya va a tener candidata o candidato, me recordaría, fíjate nada más, si eso llegara a ocurrir de que ya llegáramos a noviembre, final de noviembre, diciembre, periodos de precampaña, llegáramos con un candidato definido de Morena y hubiera un proceso que alguien se inscribiera y aprovechara los spots, aprovechara los tiempos, me recordaría que el 2005 donde ya madrazo se había deshecho de luz del Tucón y hubo un proceso entre él y Berardo Moreno y entonces vimos una campaña con un candidato que ya teníamos definido, esto me lo recordaría, pero Morena le puede decir a J. Cole no, no, estamos eligiendo un puesto que no tiene que ver con tus derechos, un puesto administrativo de Morena, o sea, ahorita se lo voy a preguntar a J. Cole a ver qué me dice en un momento, sí, pero es el argumento para no aceptarla, sí, lo cual no, Olmsta, que a J. Cole Polensky no la están incluyendo, no es un proceso entonces incluyente, nunca han dicho que fue, nunca lo han dicho, pero eso no nega que no lo es, entonces no es abierto como tampoco es transparente en otro tipo de puntos de opinión en torno a ello y sobre esto justo la decisión de quejas en el INE como para el propio tribunal es que ha habido antecedentes en los cuales por algo si no similar parecido el tribunal ha dictado medidas cautelares pues vamos a ver qué hace vamos a ver qué viene pero sin duda alguna lo que sí se prevé Joaquín es que habrá ahí demandas en torno a ello y habrá conflicto de tipo legal perdón déjame poner un corte y seguimos y continuamos vamos todavía a ver cómo va a resolver el presidente este asunto en su trato con el INE pero me preocupa su actitud otra vez la violencia del lenguaje hacia el poder judicial bueno pero por qué te asombra no me asombra si es cotidiano lo que pasa es que francamente creo que sí tenemos que preocuparnos porque mira lo dije aquí en esta mesa hace ya muchas semanas dijiste que te asombraba yo dije que no te asombraba ahorita sí lo digo que me asombra y realmente su persistencia pues no porque sabes qué está dejando lo cotidiano no te puede asombrar don Pepe a la suprema corte la está dejando como la última línea de defensa de nuestros derechos tú eres un gallito muy jugado cómo que te asombra no 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 ya no no voy jugando tampoco yo sí todavía me asombro Joaquín no yo también me asombro pero no de lo cotidiano pues lo cotidiano son las mañaneras y allí todavía asombra asombra con su desconfianza hacia el pueblo tiene desconfianza hasta de su sombra el presidente todo lo quiere es como los nogales hay un hay una sustancia en los nogales que se llama juglona esta sustancia que producen los nogales es la que impide que a su sombra crezcan otras plantas tengo como ves aquí al al soteno al soteno al asombrado tengo un nieto que es biólogo sí a mí no me asombró lo que hizo pero te voy a decir que me sorprendió que hubo una confesión de parte o sea cuando él dice que se puso a hablar con los ministros cuando él antes había dicho ya no es como antes ya no mando emisarios y ya no se les habla para presionar él había dicho que eso ya no ocurría y de alguna manera sí hubo una confesión de parte cuando yo se hablé con cinco pidiendo pidiéndoles un voto entonces sí de alguna manera es una confesión de parte no que hay un delito una confesión de parte de que sí es igual que antes además habló con cuatro de los que él había propuesto al senado y con quien ya es este de la 4T el ministro de la 4T Arturo Saldívar y la cuestión no solamente es que él espere de la corte y de la corte como tribunal constitucional tener ahí un club de seguidores para no decir de admiradores la cuestión es a lo que apunta también don Pepe que siga usando y evidentemente pues si no nos sorprende la ofensa la descalificación y la estigmatización personal sobre un poder autónomo y su representante aunque no bueno es el estilo es el estilo de gobernar pero el hecho de que sea ya un estilo y casi un género costumbrista no implica lo sabemos que la crítica siga persistente sobre una conducta y un patrón constante indebido lo que preocupa es lo que preocupa es la creciente intolerancia presidencial hacia cualquier disidencia y opinión distinta pero tampoco es nuevo es que está en su manual don Pepe lo que hemos dicho sí pero sabes que Joaquín que está convirtiendo esta sociedad en una sociedad tan polarizada que cada vez va a estar siendo más difícil el diálogo ya no nomás de él con los demás el diálogo de su gente de los sus partidarios con los que no son sus partidarios sea quienes sean pero eso ya tampoco es nuevo don Pepe esta polarización los míos y los suyos Roy sí pero dialogar el diálogo cuando el diálogo sea imposible Joaquín se meten los pueblos en callejones y salidas de los cuales no se sale sin derramamiento de sangre Pepe esto empezó el día 2 de gobierno así era desde el día 2 y no digo el día 1 porque el día 1 tomó protesta un discurso en el Zócalo pero el día 2 ya empezó con este tipo de polarizaciones así que no debe sorprendernos a ver Joaquín yo quisiera regresar un poco a las reglas por el asunto mira hay tres cosas de la convocatoria que sacaron tres cosas son las que me llamaron la atención la primera es esta que fuera convocatoria cerrada esto que sea convocatoria cerrada es la forma de ahorrar tiempo eso fue la forma en los estados platicaba Pepe del caso de Estado de México hacen una primera encuesta y en la primera encuesta seleccionan nombres y esos van a la segunda encuesta y ahí se selecciona al de a la defensa bueno al que tienen que elegir aquí ya no nos hagamos ahorremos unos dos meses nada de convocatoria abierta porque se van a escribir mil no aquí van los que van a ser va esa fue la primera sorpresa la segunda sorpresa esta mención sin dar nombres de medios que son enemigos de nosotros nuestros medios enemigos y luego la secretaria general dio dos nombres no reforma y latinos pero también agregó y algunos periodistas que sabemos quiénes son o sea uy que medio sí son a los que el presidente ha declarado o sea tal cual pero el caso es que lo hayan que no vayan a esos lugares les dice no va y la tercera la prohibición de debates lo cual se entiende yo lo había mencionado en el espacio de que no le gustan los debates para que no se ataquen pero que agrega que no haya debates ni de los aspirantes ni de sus simpatizantes es decir si tú en esta mesa nosotros tres fuéramos simpatizantes de algunos de ellos no podríamos estar diciendo no es que no claro que podemos oye porque pues claro que podemos si esto es esto es algo de un partido ah no pues bueno nosotros si podríamos porque no estamos inscritos en el partido ni nada pero si van a un espacio los simpatizantes de cada uno de ellos no pueden estar debatiendo porque porque se dividen entonces eso de prohibir hasta un debate de simpatizantes creo que llegaron a un extremo así es exacto el pensamiento único una conclusión Joaquín estamos y continuaremos en el ABC de populismo la P de populismo la P de la polarización de las llamadas fake news y como hemos dicho siempre desde antes del día uno después y continuará y no tendrá por qué cambiar ese es el designio no estamos frente a un hombre a un líder de racionalidad lo que se llama la racionalidad institucionalidad y de la institucionalidad democrática estamos a un hombre que tiene su propia concepción de la democracia y de la institucionalidad de la política en ese estilo personal de gobernar que es para él su idea y su creencia gracias al contrario Joaquín por favor rápidamente una conclusión no nada más va a ser interesante el próximo lunes el inicio de los recorridos cómo van a ser las campañas que no son campañas cómo van a ser las movilizaciones activación urbana redes sociales entrevistas campaña que no es campaña va a ser interesante verla a partir del lunes gracias don Pepe mira yo cierro con dos frases la primera está dedicada a los que quiere a los que se enojan cuando los jueces liberan a presuntos culpables como suelen enojarse ahora nuestros altos funcionarios hay una frase de Jefferson que dice que es más peligroso que un culpable sea castigado sin las formas de la ley a que escape a ver repítela porque ahora sí es más peligroso que un culpable sea castigado sea castigado sin las formas de la ley a que escape a que se ha liberado y la otra pues mira como esto es un sueño y la cuarta transformación es un gran sueño tengo una gran frase de Enrique Jardiel Poncela en la vida solo unos pocos sueños se cumplen la mayoría se roncan eso gracias don Pepe gracias 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 René voy a los anuncios después de los anuncios gracias gracias